¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo anduvo la actividad? Movida. ¿Sí? Movida, doctor. Damos comienzo entonces con algún enfoque sobre lo que han registrado en estas últimas horas. Bueno, exactamente. Tenemos que el día de ayer tomó denuncia de la ferreira Natalia quien se domicile en la calle Río Negro al 104. Señoreta, que alrededor del mediodía de ayer, bueno, cuando toquen horados, le habían sustraído del patio de su vivienda un bombedor con un motor de color verde. Razón por esto, bueno, se están hablando de acusaciones para el delito de hurto, ¿no? También tenemos la denuncia del señor Valenti y Marcelo quien se domicile en la calle Campasere al 25 quien refiere que aproximadamente a las 10.30 horas, bueno, se da cuenta que ignorado le habían sustraído del patio de su vivienda dos bidones de herbicidas. ¡Apa! Así que, bueno, en ese caso, bueno, tenemos, se están tomando algunas declaraciones de vecinos que vieron a una persona ingresar al patio de dicha morada, ¿no? También tenemos que el día de ayer se realizó un orden de allanamiento otorgado por el Juego de Garantía Nº 3. Esto en razón a la denuncia de la señora Saucomaría por inflexión a la ley 14.346 que es la ley que protege los animales. El allanamiento se llevó a cabo en la vivienda ubicada en la calle Encina, el 950, lugar donde se incautó un rifle de aire comprimido calibre 5.5, ¿no? El cual está a disposición de la fiscalía en este momento. Y también tenemos una denuncia del señor criado Tomás, quien refiere que en las 19 horas del día de ayer, bueno, ignorado, le habían sustraído de su vivienda ubicada en la calle Martín Fierro al 600, una bicicleta de dama marca Román. Estas son todas las situaciones que teníamos el día de ayer, Beto. Bueno, Luis, ha sido muy amable y realmente han tenido trabajo abundante para ir pasando, no el tiempo, sino empleando el tiempo en estos lamentables sucesos. Gracias, Luis. No, no. Hasta luego, Beto. Hasta luego. De esta manera estuvimos con el subcomersario Luis Almidón, quien nos dio precisiones sobre hechos ilícitos registrados en la... ...